Un poquito para que no se nos quede la mancha completamente pronunciada, ¿entiendes? Esto nos va a servir de base. Gracias. 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 Como esto está más cerca, debe estar más caliente las tonalidades y cuanto más se aleja deben de ir en tonos más fríos. Gracias. Gracias. Está echando agua, eh? Esto nos va a servir de base, para luego... Aquí vamos a poner una prisionia, que es muy vistoso siempre, eh? Cuidado que la cosa más fea va a salir. Luego intentaremos arreglar. ¡Gracias! 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 Como ya os he dicho, los verdes hay que procurar que estén siempre con otro color caliente. Lo mezcláis con el fin de que no salga ese verde de tubo, porque suelen ser unos verdes de agrio. Es decir, a cualquier verde con que le pongáis un poquito de rojo va causando una sensación más agradable que... pero no por igual sino unas veces más pronunciado y otras menos, con el fin de darle más profundidad al tronco. Por ejemplo, aquí está la muerte, vamos a hacer aquí una cosa fuerte y aquí también. Y ahora lo enfominamos un poquito para que no se quede tan... que no se quede tan... Cuanto más gama de verde tenga esa parte de la hoja... más rica convertimos esa... 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 esa fundosidad del árbol. Luego ya cuando usted esté un poquito más seco, pues ya si queremos, podemos reforzarlo. Si observáis, los árboles, cuando los tenemos en... en la época que ya van a empezar a aparecer los amarillos, siempre los árboles, la parte que más pronto se pone en amarillo son las puntas. Hombre, con el este de reserva esto es estupendo, ¿verdad? Pero si os acostumbráis a reservarlo con el mismo pincel, siempre más agradable porque no se nota ese... ese corte tan pronunciado que hace... que hace... que hace... ... Gracias. Lo vamos a poner un poquito en tonos calientes y luego conforme lo dejamos aquí lo enfriamos. Siempre lo difumináis hacia la parte donde viene el sol. Gracias. 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 Gracias.